Hoy se estrena el primer capítulo de Pokémon Aspira a Maestro Pokémon y es un capítulo maravilloso, así que vamos al comentario obligado que tengo que hacer porque tengo que soltar esto. El capítulo es hermoso, es hermoso, es muy sencillo, muy tranquilo, son solamente H enfrentándose al equipo Rocket, caminando por ahí y rescatando un Latias, pero el capítulo es hermoso. Partiendo por el hecho de que H se hace amigo de un Beedrill, cosa que no había pasado en el anime, y que nos muestra una faceta más casual de H, algo que no se había visto hace mucho tiempo en el anime, algo de H simplemente recorriendo, haciendo su camino, que es algo precioso. El capítulo es muy divertido, tiene muchos y muy buenos chistes, nos deja la duda y me pregunté muchas veces en el episodio en qué región está H. No se sabe en qué región está porque los Pokémon que aparecen no me suenan de que aparecen en ninguna otra región todos, porque incluso algunos no aparecen en otras. Lo de la rotación del equipo de H me parece muy buena idea, muestra un poco de la maduración del personaje, de que ya no está buscando desafíos, está buscando que lo desafíen como campeón de Alola y como campeón mundial, está buscando que lo desafíen y no se va a ceñir en el equipo que solamente usó en el campeonato mundial, sino que está rotando, y eso me gustó mucho, muestra mucho de la maduración del personaje. Puede parecer un detalle muy sencillo, pero para mí me dice mucho. Los chistes estuvieron geniales, me divirtieron mucho. Y el tema de Latias. Tenía muchas vibras de captura, muchas gota vibes. Hasta el final pensé que lo iba a capturar, de hecho sigo pensando, me da esa idea de que en un capítulo futuro lo iba a capturar, porque, spoiler, dan esa de que Latias lo está siguiendo. Y el hecho de que en el episodio 2 quiera capturar un Clowncher, me da la idea de que H está muy maduro en ese sentido, quiere capturar Pokémon, quiere desafiar, quiere derrotar equipo, lo cual es lo que siempre quise ver como fan de H y de Pokémon. No sé qué más agregar, el capítulo decía perfecto, la temporada partió perfecta. Creo que es el mejor, desde el primer capítulo del anime de la primera temporada, no había visto un episodio 1 tan perfecto, porque de verdad me encantó, me encantó, lo amé, y me dieron muchas ganas de seguirla viendo. Aunque sé que cada capítulo que avance es uno de los 11 que van a hacer la historia, por lo que me rompe un poco el corazón. Pero quiero ver qué pasa, me entusiasma mucho. Y el equipo Rocket sigue con ganas de atrapar a Pikachu, lo cual me encanta. Quiero ver el final de ellos también, no sé. Quiero ver el final de esta historia, porque sí, de verdad me está llegando y el capítulo 1 fue maravilloso. Esperemos los siguientes y ojalá que termine con broche de oro, porque el primer capítulo lo está logrando. Y el hecho de que le esté mostrando un poquito más la personalidad al Pikachu, la personalidad que vimos antes y la de H es una maravilla. Simplemente no tengo más palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!